Hola, soy Chunneo y hoy estamos en Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die. Y mientras vais viendo imágenes del gameplay, gracias a las chicas y a los chicos de PlayOn, como ya contábamos, análisis, reviews, opiniones o como lo queráis llamar, de que va el juego y a ver os cuento. Es un nuevo juego de rol basado en el manga y anime del mismo nombre. En España se llamó la aventura de Fly en 1991 y en mi caso lo veía en el Canarsu, no sé dónde más lo echarían, pero lo recuerdo bien porque la voz de Fly era la misma que doblaba a Songoanda en Bola de Dragón. Y sobre el argumento, pues hay que decir, Fly quiere ser un héroe y entrena con Aban. Pero cuando resucita un lord tenebroso que se llama Adler, Fly se va con sus colegas para ser un héroe. Y por lo que he podido ver, es como estar viendo la serie y cuando hay que pelear, entonces te vas a tomar contra de los personajes. Durante el resto del juego, pues no. Hay momentos donde tienes que elegir a qué lugar quieres ir, pero todo se desarrolla con cinemática estilo manga. Pensaba que sería como un Final Fantasy o como el Dragon Quest, Echo de un pasado perdido, donde puedes moverte como te diera la gana por el mapa y hacer cosas, pero no. Como digo, el juego está enfocado en los fans del anime, porque hay mucha cinemática y pocos momentos de juego. Así que, si te gustó el manga, viste el anime con dar a chicos y quieres volver a disfrutar de las aventuras de Fly, pues te lo pillas, lo juegas y pipa. Pues nada, hasta aquí mi análisis, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!